¿Cómo se ha ganado la república dominicana en el béisbol? Vamos a tomar un momento para que conversemos de dos señores que merecen respeto, que se han ganado las cosas peso a peso y que representan a la República Dominicana en el béisbol. Nelson Cruz, que acaba de conectar el cuadrangular 450 de su carrera, y Robinson Cano, que poco a poco ha ido mostrando una calidad, uno de los mejores segunda bases de toda la historia, que comenzó bateando en la sexta posición y que hoy está bateando a tercero. Escuchen un poquito de lo que tenemos para ustedes en esta oportunidad. Banco Reservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, Nelson Cruz y su oportunidad de llegar a 500 sonrones. Muchísima gente empieza a hablar de la edad de Nelson. Son 42 años que cumplirá en el próximo mes de julio. Sin embargo, él tiene una trayectoria que nos dice muy claro de que si tiene salud, como lo ha tenido en los últimos años, no habrá dudas de que Nelson podrá alcanzar esta cifra. Primero porque tiene trabajo y está comenzando la temporada con su cuadrangular 450, eso por vida. 450 en el partido número 3 de la temporada que tendrá 162 juegos otra vez. Nelson tiene 16 temporadas en su carrera jugando prácticamente más de 100 partidos, 17 contando su temporada de inicio cuando jugó muy pocos partidos. Entonces, tomen en cuenta el siguiente dato. Cuando hablamos de un hombre que tiene una trayectoria de cuidarse, un hombre que está en el gimnasio prácticamente todo el tiempo, es un hombre que ha medido su capacidad física por encima de cualquier otra cosa y que por supuesto en los últimos años nadie tiene más cuadrangulares que Nelson Cruz. Veamos este cuadro, veamos este ejercicio básicamente de quien puede ser inclusive el pelotero de más respeto en la actualidad para República Dominicana. Busca los 500 honrones. Bueno, pues ya tiene 40 o más en 4 años, 30 o más en 8 temporadas y 8 años donde ha conectado, 12 años donde ha conectado 20 o más honrones. Escuche bien ese dato, en 12 de sus temporadas ha pegado 20 honrones o más, en 8 de ellas ha pegado 30 y en 4 ha conectado 40 cuadrangulares. En las últimas 7 temporadas, sin contar con ese año de la pandemia donde apenas se jugaron 60 juegos, él jugó 53 y conectó 16 honrones. Pero sacando ese año que interrumpía la cantidad de juegos que le permitía conectar 30 o más, donde tuvo una marca de años consecutivos. Bueno, pues son 276 honrones, 276 cuadrangulares que dividido entre 7 temporadas, sus últimas 7, entonces te da un promedio de 39. Es impresionante. Nelson no tiene ese tema con la edad con que se está poniendo mayor. Yo creo que mientras más mayor se ha ido poniendo, mejor pelotero ha sido el de las matas de Santa Cruz. A tal modo de que si Washington y Nelson se ponen de acuerdo para el año próximo y ejercen la opción mutua que existe en este contrato de dos temporadas, no solamente va a ganar 16 millones más, sino que también tendrá la oportunidad, desde mi punto de vista, de conectar unos 20, 18 honrones para completar los 500, porque él saldrá de este año con más de 30. Si tiene salud, no creo que sea diferente a los años anteriores de Nelson, con 30 o más honrones, conectó 32. El año pasado donde tuvo interrupciones mentalmente, no estuvo en un solo lugar, tuvo que cambiar de equipo. Minnesota, luego Tampa y bueno, pues finalmente ahora acaba de firmar con los nacionales de Washington y entiendo que tendrá gran oportunidad para jugar todos los días, incluso en los partidos Interligas, porque ya en la Liga Nacional el batallador designado es una realidad, incluso es lo que está haciendo, es lo que él está haciendo con el equipo de los nacionales de Washington. Así es que Nelson Ramón acaba de conectar el 450, va a llegar a los 500 honrones en la próxima temporada si tiene salud dominicana. Bueno, otro tema y rapidito, es cuando escucho hablar de Robinson Cano, un tipo que se puso en un uniforme de República Dominicana y que fue el mejor pelotero de todo el clásico en el 2013. Bueno, pues también estuvo en el 2017. Robinson Cano, al igual que Nelson, merecen estar en ese clásico del año que viene y no porque son figuras que se han ganado, que hace años, no. Ellos merecen estar porque independientemente de que hay otros peloteros que también tienen las condiciones y la calidad, posiblemente el caso de la experiencia de Robinson y de Nelson, el bate que ellos están mostrando ahora, como decía Nelson incluso en una entrevista que realizamos, eso va a depender de cómo me vaya en la temporada que viene, en esta. También lo piensa igual Robinson Cano, pero que estén ahí dos tipos de esa calidad humana, dos tipos con esa experiencia y por supuesto que pueden sumar muchísimo a esos jóvenes que pueden estar en la posición 4, en la posición de batallador designado, y por qué no, por qué no volver a ver a Nelson incluso un día menos que otro jugando defensa. Yo no lo descarto al 100% o jugando en otra posición como la primera base, como ya lo hizo en los Estados Unidos brevemente. Pero igual, lo de Cano comienza bateando sexto, y es un comentario que acabo de realizar a través de una de las plataformas de redes sociales, pero en el tercer día de la temporada, cuarto día realmente, ya está bateando tercero, es que el tipo está bateando dos hits, dos imparables, al otro día sale, hace las cosas bien defensivamente, lo está haciendo bien, por eso está en la segunda base, y yo no estoy hablando de un tipo que hay que regalarle nada. Incluso Robinson sabe que este es un año crítico para él, porque él está terminando un contrato con el equipo de los Mets de Nueva York, que viene heredado de los marineros de Seattle, y que por supuesto, también con el problema que él tuvo la temporada pasada, que no pudo jugar, él sabe que la atención de todo el mundo está colocada sobre él, y que la mayoría de esas personas, inclusive posiblemente en su propio equipo, están esperando que él falle, para tener la excusa perfecta, y de colocar a McNeil fijamente en la segunda base, que tiene todos los méritos, y que fue el segunda base, y que fue el jugador del año pasado. Pero Cano se ha ganado eso, Cano es un bate zurdo de respeto, y que entiendo que va a seguir mejorando. No va a batear 400, no va a batear 350, es muy difícil que él pueda hacer esas cosas. Tiene un año fuera del negocio. Yo creo que más de un año, porque la temporada anterior se jugaron menos partidos. Pero jugó béisbol invernal, yo creo que eso lo mantuvo en forma. Jugó serie del Caribe y fue el mejor bateador zurdo que tuvo todo el clásico caribeño, y ahora está jugando muy bien en una primera etapa, en un primer tramo de la temporada con el equipo de los Mets de Nueva York. Cuando comience a bajar su promedio, cuando no esté bateando de hit en una semana, posiblemente en un slum, que se va a meter en 15, 20 turnos, no comiencen a decir que ya está viejo, o que ya no puede hacer las cosas, o que yo me equivoqué en este comentario, o que me precipité. No, tenemos que esperar que termine el año, cuando él haya jugado por lo menos 140 juegos. Es lo que entiendo que él va a jugar, porque todos los días tampoco lo va a hacer, porque ya dije, cuando él comience a fallar, su propio dirigente, que es de la vieja escuela, hablo de Buck Showalter, uno de los mejores, y de mis favoritos, por supuesto, como dirigente. Pero, va a colocar al otro, y va a tener la excusa perfecta, de que él no ha estado bien, y que entonces, las cosas hay que ganárselas, no importa cómo se llame. Cano se la va a ganar, Cano se la está ganando, y por supuesto, que entiendo que él, junto a Nelson Cruz, deben estar en el clásico del mundo. Para finalizar, acabo de decir que no. Recientemente, Rafael Devers, a un contrato que no escuchamos la cantidad exacta. El tema de 250, eso es especulación. El tema de 300, no creo que le diga que no a 300, aunque sea un jovencito. Por supuesto que Devers ha sido marginado, ha sido menospreciado de manera inteligente, y ha sido subestimado por nosotros, lo que seguimos, lo que hacemos crónica deportiva, lo que hacemos, los fanáticos que van al estadio, todos los días decimos lo mismo al muchacho, que batea, que batea, que ha mejorado su defensa, pero no está en nuestros programas todos los días, como lo está Vladimir Guerrero, como lo está Juan Soto, como lo está inclusive cualquier otro pelotero que no es dominicano. Sin embargo, él sigue haciendo lo suyo. Ese muchachito que lo escogió Moisés Roa Zalou, en el escogido como primer pick, y que todo el mundo decía que fue lo que Moisés escogió, a él le dicen carita, y es uno de los mejores bateadores surdos que tiene todo el negocio, a pesar de su corta edad. Está en su primer año de arbitraje salarial y acaba de conseguir un buen dinero. Cuando termine la temporada, si Voto no lo ha afirmado, seguramente él se va a cuadrar y le va a decir que no, a menos que sea algo muy grande, porque seguirá siendo un agente libre restringido, con dos años más de agencia libre, que no podrá salir de ahí con el tema del arbitraje salarial, hasta que el equipo así lo crea necesario. El que sí creo que se equivocó, diciéndole que no a 213.5 millones, fue Aaron George. George tiene 29 años de edad, George no tiene 23 años. ¿Qué quiere conseguir un jugador que va a cumplir 30 años? Y va a tener un promedio de 30.5 millones, más que lo que está ganando inclusive Mike Trout en esta misma temporada. Y yo pienso que a su edad, Brent Cashman pudo haber sido un poquito más generoso, porque lo ha estado manejando mal. No lo firmó en sus años de arbitraje en principio, no lo firmó cuando era prospecto, no extendió su contrato en ninguna otra oportunidad, le sacó el beneficio mayor. Si los Yankees hoy deciden no firmar a George, le sacaron una gran ventaja y dejarían a un Aaron George con 31 años, para que otro equipo aproveche posiblemente los dos mejores años que él pueda tener en el béisbol, pero después va a tener 4 o 5 años que no sean tan productivos por un tema generacional, por un tema genético, por un tema de la edad. Entonces, ¿cuántos Nelson Cruz vamos a encontrar en el negocio? Comiencen a buscar, son 30 nóminas, y búsquenlos a todos, incluso lo de la historia que ha pasado. No creo que sean muchos. Entonces, no sería ese el parámetro para firmar a un tipo y ofrecerle 10 años como él quiere, más de 300 millones como él quiere, ¿por qué no está molesto por los 30.5 millones? Él está molesto por los 213, porque estamos acostumbrándonos como muy rápido a escuchar 400, a escuchar 300, 250, y él no está para eso, por la edad que tiene. Sin embargo, cuando tú miras el promedio, era un tremendo contrato el que los Yankees y Brian Cashman estaban ofreciendo. Ellos están disgustados y el muchacho no se va a quedar en Nueva York a menos que aparezca algo muy bueno, porque él le dijo a Cashman que no divulgara el rechazo de la oferta, que se quedara entre ellos. Y Cashman en la misma tarde fue a una conferencia de prensa y estratégicamente le echó los perros arriba, le echó los periodistas arriba, le echó el fanático encima, porque Cashman es el pendejo. Cashman sabe que no hizo grandes movimientos en la agencia libre, que no firmó grandes figuras, aunque sí hizo unos cambios que le van a beneficiar a corto y mediano plazo, porque consigue el shortstop que no tenía y bueno, pues fortalece muchísimo, aunque se debilita en la posición 2. Él no quería a Gary Sánchez, pero consigue un short, consigue un tercero y bueno, pues va a seguir compitiendo. Los Yankees son los Yankees, pero le echó la gente encima. Él no lo quiso, yo se lo estoy ofreciendo como equipo. Y como era un buen contrato, era un buen acuerdo, el problema ahora lo va a tener Aaron Josh con la fanaticada, con la prensa de la ciudad de Navarra.